Bien, le decíamos al inicio de Noticias Express que es una semana crucial de aquí al domingo cuando tengamos el plebiscito. Y si ustedes pensaban en ir a votar con una mascarilla o una polera que haga alusión a la prueba o al rechazo, tenga en cuenta la siguiente información. El día del plebiscito no se va a permitir ningún tipo de propaganda tanto en los elementos sanitarios como en la vestimenta. Los votantes que hagan esto arriesgan una multa de hasta 10 millones de pesos. Desde que empezaron las manifestaciones, estos productos han sido cada vez más cotizados en las calles y Tatiana aprovecha el momento. Poleras, pañoletas, banderas y ahora mascarillas con consignas de la prueba y el rechazo venden paseo ahumada a solo días del plebiscito. De la prueba se vende más. ¿Y aquí para todos los del rechazo? No, ¿le hicieron? ¿Lo hicieron? No. ¿Y le dice la gente? Sí, me retan. ¿Qué le dicen? Me retan. ¿Por qué no tengo mascarillas del rechazo? Yo digo que lo hicieron, po. Y es que ha sido una prenda más en las caravanas y marchas realizadas durante las últimas semanas, pero ojo porque este 25 de octubre no podrá usar mascarillas con consignas cuando vaya a votar. Ahí le veo comprando ahí mascarillas, pañuelos de la prueba. Hay que hacer la fuerza, hay que hacer la fuerza, sí. Oiga, ¿sería que no iba a poder votar eso así con la mascarilla? Sí, 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 lo sabemos, lo sabemos que no podemos llevar nada, no podemos llevar nada de propaganda. No, no, esta no tiene. ¿Veis con esa una parecida? No, una parecida otra. No, lo sabía tampoco. ¿Tampoco sabe? Algunos más informados que otros, lo cierto es que en los locales de votación quedará estrictamente prohibido ingresar con propaganda referente a alguna de las opciones, ya sean en sus elementos sanitarios o vestimenta. El día 22 termina la franja electoral y termina el tiempo de la propaganda. Una persona que llegue haciendo propaganda el mismo día del plebiscito, sin duda, está incumpliendo la ley y se arriesga a una multa. En cuyo caso, arriesgamos una multa que va desde las 20 hasta las 200 UTM y que son de beneficio municipal. Es decir, una multa de entre 1 y 10 millones de pesos, pero podrían haber más consecuencias. Cualquier persona, incluso si hace una aglomeración, genera algún conflicto, comete un delito, tiene derecho a votar, pero posteriormente tiene que tenerse las consecuencias, que van a ser probablemente, que va a ser detenido y además va a tener que pagar multas que no son menores. ¿Qué otras conductas están prohibidas el día de la votación? Que no se puede filmar ni fotografiar el voto una vez emitido, tampoco se puede generar tumultos ni desórdenes y naturalmente no se puede presentar una persona en estado de debilidad. Y recuerde votar con el lápiz pasta azul. Si no lo tiene, se lo proporcionarán. Y es que su voto podría tener problemas si la raya está con otro color. Eso es resorte de la mesa. La mesa define si es válido o no. Y los apoderados pueden objetar ese voto y en definitiva el que resuelve es el tribunal calificador de elecciones. El llamado es a respetar los protocolos y normativa para evitar un mal momento el día del plebiscito. Bien, son las 9 de la mañana con 16 minutos. Vamos a ir a las calles de Santiago a procurar...